Esto es una noticia, ojo, miren, del 2018 y que detectó que morían en ese momento, entonces el estudio era, no recuerdo si 2013 o 2016, 250.000 a 400.000 personas por errores médicos llegando al punto de ser la tercera causa de fallecimiento, solo después de cáncer, solo después de enfermedad cardíaca. Estas son estadísticas del MINSA del año 2017, en orden de frecuencia, si ven, miren la cantidad de muertos en 2017, este es todo el Perú, un poco más de 120.000 personas. Y estos en porcentajes, sumando cánceres y tumores, casi 20%, influencia y neumonía, un 12%, juntando enfermedades cardíacas e infarto, un 9%, accidentes, 6%, infecciones bacterianas en general, 5%, ACV, 5%. Acá se pueden ver números bajos, obviamente porque hay múltiples causas de fallecimiento. Acá lo vemos en números, los porcentajes los hemos multiplicado por ese total de 120.000 y son 20.000 personas que fallecieron de cáncer en el 2017, por neumonía, influenza, casi 15.000 personas, por infartos, enfermedades cardíacas, más de 10.000 personas, accidentes, 7.000 personas. Son mucha vida. Obviamente si lo vemos como porcentaje, quizás sea visto como poco. Obviamente si lo comparamos con Estados Unidos, que tiene más cantidad de personas, quizás sea poco, pero aún así. Ahora, lo que yo estoy poniendo acá es el número, si recuerdan la noticia anterior, de muertes por error médico. Eran entre 250.000 y 400.000, porque ellos tienen sus propias estadísticas. Cada hospital, todos los datos están digitalizados, computarizados, pueden sacar eso. Trabajan mucho con seguros y ellos no te pagan, si es que no demuestras que no ha sido un error. Calculando, perdón, esto. Para unos 320 millones de habitantes que tiene Estados Unidos, sería 0.01% de mortalidad por error médico. Y lo que yo he hecho es multiplicar, ¿no? Entre 3 millones de habitantes, obviamente para esta época, de este año 2021, habrían 33.000 muertes, perdón, por error médico. ¿Dónde está ese dato? Obviamente ese dato no va a estar, porque sería muy raro que alguien ponga como causa de fallecimiento el diagnóstico o la causa de fallecimiento se ponga como error médico, si no es que hay un estudio de cada caso y una auditoría, y en la cual después se concluyó que la causa del fallecimiento tuvo que ver un error médico. Eso es chamba, no sé, es trabajo que realmente no se hace acá aún, creo yo. Pero así como extrapolamos muchas cosas, guías americanas, etc., porque no podríamos tomar estas estadísticas también. Ahora, obviamente, tendría que hacerse un estudio acá de ese tipo para tener un número exacto, pero no es desdeñable este número.